El área metropolitana del Valle de Aburrán acompaña a los municipios para que le den prioridad a la separación y el aprovechamiento de los materiales reciclables y orgánicos. Adelanta acciones como formulación y ejecución de planes integrales de gestión, fortalecimiento de la cadena del reciclaje, exploración de alternativas de transporte de residuos sólidos, mejoramiento de los hábitos de manejo y disposición de residuos, identificación de sitios apropiados para la disposición final de residuos. Para lograr estos propósitos tiene actualmente varios convenios con Corantioquia, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y la Universidad Pontificia Bolivariana. El área metropolitana lidera la mesa regional de residuos sólidos en la que mensualmente se reúne con todos los responsables del tema ambiental, las alcaldías, la gobernación de Antioquia, recicladores, mesas ambientales y los sectores industrial, comercial y académico, entre otros. Como resultado de toda esta labor, en el actual Plan de Gestión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se tiene como meta aprovechar 5.000 toneladas anuales de residuos. De esta forma, la entidad, mediante un importante rol de articulación, contribuye al mejoramiento ambiental de los 10 municipios metropolitanos.